En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, El Dios de infinita sabiduría, que nos invita a discernir el bien del mal, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo Dejando la multitud, Jesús regresó a casa. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron, Explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les respondió, El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Las buenas semillas son los que pertenecen al reino. Las cizañas son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo es el que siembra, que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo, y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, De la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, Y éstos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, Y los arrajarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Al igual que los discípulos de la primera hora, También quisiéramos siempre que Jesús nos explicara y nos ayudara A discernir la presencia de la cizaña en medio del campo, Que es del mundo entero, pero que ante todo es del propio corazón. Sin saber cómo ha venido el enemigo a sembrar cizaña en medio del trigo. Y por eso necesitamos aprender a discernir con los ojos de Jesús, Como nos mira siempre el Señor con sabiduría y ternura, Para reconocer anticipadamente las primeras señales y signos, Que son huella de la presencia del maligno, Que nos quiere sacar del seguimiento de Jesús, Que nos quiere llevar por otros enteros. Pidamos la sabiduría de Dios para reconocer la cizaña, Y la paciencia del Altísimo para esperar a veces el tiempo oportuno, Para no arrancar trigo en vez de cizaña. Que la sabiduría de Dios nos asista en el arte de discernir. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo por sobre todas las cosas, Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, Ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, Te abrázime uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga y les colme de sabiduría Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.